Hola, Matemáticas Sencillas aquí. Bienvenidos sean ustedes a este material que he titulado La derivada en una taza de café. Muy probablemente has escuchado con anterioridad el concepto o la definición formal de una derivada. Frases como, es un límite matemático, representa una razón de cambio o permite obtener la pendiente de una recta tangente son comunes. Y aunque dichas frases sí tienen relación directa con el concepto, también es cierto que de alguna u otra manera no es común visualizar el beneficio de aplicar una derivada en situaciones de la vida diaria. Así que, atendiendo lo anterior, en esta presentación vamos a analizar de manera breve y sencilla la derivada en un evento cotidiano. Me refiero a la degustación de un buen café. Y es que tomar una deliciosa taza de café caliente involucra un fenómeno que todos conocemos y que es llamado enfriamiento. Enfriamiento Podemos definir brevemente el enfriamiento como la disminución de la temperatura de un cuerpo o lugar conforme pasa el tiempo. Así que, imaginemos que nos encontramos en una cafetería de nuestra elección y estamos por disfrutar de una taza de café o cualquier otra bebida caliente favorita. Para facilitar nuestro análisis, siempre será conveniente establecer claramente las condiciones de nuestro escenario. Así que, en nuestro caso, consideraremos una temperatura ambiente de 24 grados centígrados. Y que nuestra bebida posee una temperatura de 75 grados centígrados al momento de recibirla. Gracias al fenómeno físico de enfriamiento, su temperatura desciende a 61 grados centígrados al paso de 3 minutos. Definitivamente, las dos variables más importantes involucradas en dicho fenómeno son tiempo y temperatura. Y por consiguiente, es una buena idea vaciar los datos de nuestro escenario en lo que comúnmente conocemos como una tabla de datos. En donde en una columna colocamos tiempo y en la otra, temperatura. Cuando el tiempo es 0 minutos, tenemos una temperatura de 75 grados centígrados en nuestra bebida. Y al paso de 3 minutos, la temperatura desciende 14 grados para tener 61 grados centígrados en la bebida dentro de la taza. Con este par de datos importantes, muchas personas se aventuran a aplicar la famosa y conocida regla de 3. Para pensar que al paso de otros 3 minutos, la temperatura va a disminuir otros 14 grados, dando como resultado que al paso de 6 minutos, nuestro café se encuentra a 47 grados centígrados. Sin embargo, eso simplemente es incorrecto, ya que un fenómeno de enfriamiento no se comporta de esa manera, es decir, sus variables no se comportan de manera lineal. Después de todo, si así fuera, uno deduciría que al paso de 18 minutos, nuestro café estaría a una temperatura bajo cero, es decir, menos 9 grados. Y eso, sabemos claramente por experiencia, que así no sucede. Por lo tanto, es importante preguntarnos, ¿Cómo se relacionan las variables tiempo y temperatura en un fenómeno de enfriamiento? Y, ¿Cómo podemos estimar correctamente las verdaderas temperaturas a los 6 y 18 minutos? Hace un poco más de 300 años, esa relación fue dada a conocer con una bien llamada Ley de Enfriamiento y Calentamiento, establecida por un científico inglés que probablemente has escuchado mencionar previamente. Me refiero a Sir Isaac Newton. Dicha ley, dice así, La rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que le rodea. En otras palabras, Newton quiso dar a entender que conforme pasa el tiempo, la temperatura del objeto, el café en nuestro caso, va descendiendo cada vez más lentamente. Así que veamos nuestra tabla y el hecho de que en los primeros 3 minutos haya descendido 14 grados, significa que al cabo de otros 3 minutos habrá descendido otra cantidad menor a 14 grados, digamos por ejemplo 10 grados. Y al paso de otros 3 minutos será otra cantidad menor, por ejemplo 7 grados, y así sucesivamente hasta llegar claro a alcanzar la temperatura ambiente. Ahora veamos cómo podemos expresar dicha ley de enfriamiento y calentamiento en términos matemáticos, es decir, hagamos la traducción de dicho párrafo a una ecuación matemática. La rapidez de enfriamiento o razón de cambio entre temperatura y tiempo definitivamente debe ser expresada mediante una derivada, DT mayúscula sobre DT minúscula, en donde claramente la T mayúscula representa la temperatura del objeto y la T minúscula representa la variable tiempo. Después de todo, la misma nomenclatura lo indica, tenemos un cambio de la temperatura conforme cambia el tiempo. La palabra proporcional que tenemos aquí, en una expresión matemática, generalmente se representa mediante la letra griega alfa, que tenemos justamente aquí. Después, en el párrafo se presenta la palabra diferencia, que representa una resta. ¿Entre quiénes? Entre la temperatura del objeto, que es claramente esta letra T mayúscula, y la temperatura del medio ambiente, que la representamos con la T mayúscula subíndice M. Finalmente, para convertir esta expresión matemática en una ecuación, se procede a expresar la proporcionalidad mediante la constante K, en donde se puede observar que agregar dicha constante hace que aparezca el signo de igual en la ecuación. Y ahí tenemos una ecuación o modelo matemático que representa lo que sucede en un fenómeno natural de calentamiento o enfriamiento. Desde el momento en que dicho modelo matemático posee una expresión de derivada, que es claramente esta, la derivada de temperatura con respecto al tiempo, es clasificada como una ecuación diferencial. Y así como existe teoría básica para resolver ecuaciones tan sencillas como esta que tenemos aquí, x más 2 es igual a 5, en donde estarás de acuerdo conmigo que su solución es x igual a 3, ya que se cumple con esta condición, también existe teoría para resolver ecuaciones diferenciales como esta que tenemos aquí. En donde lo que se espera obtener no es un número, sino una función que cumpla con esta ecuación. Así que aplicando teoría básica sobre ecuaciones diferenciales, obtenemos como resultado lo siguiente. La temperatura del objeto, que en este caso es nuestro café, es igual a la temperatura del medio ambiente más una constante C, que multiplica al exponencial de una constante K, por la variable tiempo. A esta expresión podemos llamarla solución de una ecuación diferencial, ya que proviene de aplicar un método de resolución. También podemos llamarla función solución, ya que efectivamente la expresión es una función en sí. Sin embargo, yo prefiero llamarle una fórmula mágica, ya que podrás observar que dicha función nos va a permitir hacer ciertas predicciones sobre el comportamiento de la temperatura de nuestro café. Primero, será importante afinar nuestra ya llamada fórmula mágica. ¿Y cómo? Utilizando las condiciones iniciales que previamente establecimos en nuestro escenario. Primero, recordemos que nuestra temperatura ambiente es de 24 grados centígrados. También recordemos que la temperatura de nuestro café en un tiempo inicial es 75 grados, y al cabo de 3 minutos es de 61 grados centígrados. Así que aplicando estas condiciones a nuestra ecuación diferencial, podemos conocer los valores de las constantes, T subíndice M, que ya la sabemos, y también la constante C y K, dando como resultado lo siguiente, la temperatura es igual a 24 más 51, que multiplica al exponencial de menos 0.106 por la variable tiempo. Y con nuestra fórmula mágica ya afinada, y haciendo referencia al famoso cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, tenemos algo muy parecido a dicha lámpara del genio que concede deseos. ¿Y qué deseamos conocer? Definitivamente el comportamiento en la temperatura de nuestro café. Así que veamos cómo podemos lograrlo. Si yo deseo conocer la temperatura de mi café en el tiempo 18, solo basta que sustituya el valor de T en la función, tal como se indica aquí. Podemos observar que en nuestra función o fórmula mágica, sustituimos en esta variable de tiempo los 18 minutos, y obtendremos como resultado que la temperatura en los 18 minutos es 31.5 grados centígrados. Es decir, podemos hacer la predicción de que la temperatura del café al minuto 18 será de aproximadamente 31.5 grados centígrados. De igual manera, si yo deseo conocer el tiempo en el que mi café alcanzará la temperatura de 56 grados centígrados, basta con sustituir en mi fórmula mágica el valor de T mayúscula tal como aquí se indica. Observan que aquí tenemos T mayúscula, el valor de 56 grados, y procedemos a despejar la variable T minúscula, dándonos como resultado que el tiempo es 4.39 minutos. Cabe mencionar que en un estudio reciente sobre consumo de café, se encontró que un promedio de temperatura preferida de consumo entre fanáticos del café es de 56 grados aproximadamente. Por consiguiente, podemos concluir que la temperatura del café será ideal para mí entre el minuto 4 y 5. Ya que hemos visto cómo podemos beneficiarnos del uso de una derivada en la modelación de un fenómeno físico, es un buen momento para analizar la gráfica de la función involucrada. Primero observemos claramente los ejes y sus variables. Tenemos la temperatura en el tradicional eje Y y el tiempo en el eje X. También podemos localizar la temperatura ambiente de 24 grados centígrados representados con esta línea recta. Podemos observar que conforme pasa el tiempo, la temperatura tiende al valor de la temperatura ambiente, pero no lo hace de manera lineal, sino que lo hace de una manera cada vez más lenta. A ese tipo de comportamiento se le conoce como exponencial, y de hecho podemos notar que nuestra función pertenece claramente a esa categoría. En esta tabla podemos ver claramente que conforme pasan los primeros 3 minutos, hay un descenso de temperatura de 14 grados. Al paso de otros 3 minutos, disminuye 10.2 grados. Al paso de otros 3 minutos, disminuye 7.4 grados, y así sucesivamente. En otras palabras, conforme la temperatura del café se aproxima a la temperatura del medio ambiente, su disminución cada vez va siendo más lenta. ¿Y qué hay de las personas que desean predecir con la famosa regla de 3 este tipo de comportamientos? En ocasiones atinadamente lo hacen, pero eso se debe a un golpe de suerte, ya que en ciertas secciones de nuestra función exponencial, hay semejanza a una función lineal justo como se puede observar en esta sección. Lo anterior permite creer equivocadamente que mediante una función lineal podemos predecir la temperatura del café en cualquier tiempo. Y eso es algo que sabemos definitivamente es falso. De esta manera, hemos analizado una situación verdaderamente práctica y cotidiana donde podemos beneficiarnos de la aplicación de una derivada. Así que la próxima vez que te encuentres a punto de disfrutar una bebida caliente, te invito a reflexionar sobre el fenómeno físico que se lleva a cabo en tu taza, y cómo podemos aprovechar para poner en práctica nuestros conocimientos matemáticos, de tal manera que nos permitan analizar lo que sucede. Si el presente material ha sido de tu agrado, te invito a compartirlo para que juntos impulsemos una mejor comprensión sobre este famoso tema de la aplicación de una derivada. Aprovecho también para comentar que siempre es muy gratificante escuchar sus opiniones e impresiones sobre los materiales. Así que te invito a suscribirte al canal, de tal manera que sigamos en contacto y pronto juntos analicemos nuevos casos de matemáticas sencillas.